Hola amigos de Al Aspergiano, soy Diego Nathal Moreno y hoy les voy a hablar de los trastornos del sueño en el autismo. Bien amigos, este era un tema que algunos de ustedes me estaban pidiendo, hablar de la página y el canal. Entonces si este tema les interesa, les recomiendo que vean este video hasta el final. Bueno amigos, ¿qué es lo que sucede? Los trastornos del sueño afectan a casi un 80% a las personas con autismo. Esto suele ser uno de los motivos de consulta y también uno de los motivos que llevan diagnóstico de TEA. Todos los padres de niños con autismo e incluso nosotros las personas con acondición, hemos tenido en algún momento trastornos del sueño. Ya sea insomnio, periodos cortos del sueño o un sueño muy ligero. Esto se convierte para las familias en una alteración en sus vidas bastante significativa. Ya que es algo que termina por agotarlos y en nosotros repercute en lo que es el aprendizaje, el desempeño en el día a día, el estado de ánimo, la atención, la memoria. Incluso es algo que puede afectar el sistema inmunológico ya que puede afectar las defensas y puede hacernos propensos a infecciones. Esto puede ser muy agotador, como nos contaron varias personas en la página de Facebook. Y generalmente la persona con autismo que no duerme bien va a ser una persona que durante el día va a estar exasperada, molesta, inatenta, frustrada, cansada. Esto puede ser un detonante de rabietas y que se exacerben las estereotipias. Pero ahora la cuestión más importante es cuál es la causa de estos problemas del sueño y justamente en el contexto de un trastorno del espectro autista. Como vamos a ver, las causas son muy variadas y diversas. Pero pueden ir desde el hambre hasta una comida que causó indigestión. Puede que la persona haya consumido demasiado líquido o muy poco. Puede ser que tenga calor, frío o una sobrecarga sensorial después de un día demandante. Puede ser la ausencia o la alteración de una rutina. Esto suele suceder, por ejemplo, en las festividades. Puede ser también los efectos secundarios de una medicación, si es que la persona está medicada. O algunos problemas de salud, como por ejemplo la acnea del sueño. Puede ser que la persona se sienta enferma. Puede ser un dolor de cabeza o un dolor dental que no la deje dormir. O hay personas que tienen terrores nocturnos. Esto nos suele pasar a algunos, a mí me ha pasado. Que es que como somos personas muy visuales, podemos recordar tantas cosas. Y esto puede hacer que tengamos pesadillas y nos despertemos en media de la noche. Y luego nos cueste quedarnos dormidos. Puede ser sedentarismo o en el caso contrario que tengamos hiperactividad o agitación. Puede ser también ansiedad por un evento próximo o alguna situación que está pasando. Y no sabemos cómo manejar o cómo comunicarla. Incluso puede ser el entorno en el que estamos. Puede ser que el cuarto en que estemos sea demasiado frío, haya poca oxigenación. Puede ser la textura de la sábana, los olores, el ruido, o hasta la ropa que tenemos puesta. La pijama, la ropa que usamos para dormir. Hay personas con autismo que a la hora de dormir tienen una manta preferida. E incluso a alguna les gusta sentir sobre su cuerpo el peso de varias sábanas. Por eso algunos profesionales recomiendan usar mantas pesadas o royalos de cojines. Así que por lo visto parece ser que la presión le gusta a algunas personas, pero no a todos. Hay personas que son personas muy ritualistas. Y es casi seguro que variar una rutina o una pequeña variación puede no dejarlo dormir. Estas causas, como les digo, no son siempre las mismas. Pueden ir variando, por lo tanto es algo que requiere de mucha observación y seguimiento. Antes de que los papás o ustedes si tienen autismo acaben en modo zombie. Así que a continuación les voy a dar una serie de recomendaciones para que puedan dormir mejor. La primera es que eviten las tecnologías antes de dormir. Esto es porque algunas personas se pueden sobrecargar de información, de imágenes, estímulos visuales. En fin, se ha comprobado que la luz azul de las pantallas pueden alterar el ritmo circadiano. Y esto es lo que regula el sueño. Otra recomendación es que la hora de dormir y la hora de despertarse sea la misma todos los días. Sin importar si es fin de semana. Y que todos vayan a la cama a la misma hora. Porque hay personas que son imitadores. Entonces si tú eres un papá o una mamá no támbulo, quizás es una ayuda demasiado. Otra cosa muy importante es elaborar junto a sus hijos una rutina. Una rutina antes de ir a la cama, una agenda visual con el ritual de cenar, cepillar los dientes, ponerse la pijama, leer un cuento, ir a dormir. Esto es algo que a la persona con autismo le va a resultar bastante útil y tranquilizador. Lo ideal es que esta rutina se mantenga, incluso si se está lejos de casa. Otra estrategia es enseñar a la persona y ayudarle a relajarse. Ya sea dándole un baño o aromaterapia si la persona la tolera. Hay que evitar esas lámparas que reflejan imágenes o la música. Porque si bien, aunque esto puede ser relajante para las personas neurotípicas, para una persona con autismo puede resultar sobre estimulante. Lo otro es anticiparle cualquier variación de la rutina. Y es muy importante explicar a la persona si va a ser temporal o de forma permanente. Y en contra de las personas que dicen lo que dicen los que saben, no los obliguen a ir a la cama si la persona realmente no tiene sueño. Esto va a ser una tortura tanto para la persona con TEA como para sus padres. He visto programas de televisión donde los meten a sus camas una y otra vez. Y esto al final se convierte como una especie de batalla en un juego de quién vence a quién. Cuando en realidad esto se trata de no puedo dormir. Además se trata de una persona con autismo. Y como ya he explicado en otros videos, como el de los 10 errores, esto es una técnica equivocada. Mi otro consejo es que hablen durante la cena. Esto les va a ayudar a bajar la ansiedad. Muchas veces las personas con autismo se van a la cama con mucha ansiedad. Es una ansiedad que necesitan comunicar. Entonces si hay algún problema o algo es mejor que lo comuniquen antes de ir a dormir. Algo que puede funcionar y que está comprobado es el ejercitarse. Esto puede ser a través de caminatas, 10 minutos de una rutina que ayude a que el cuerpo genere y regule los ritmos de sueño. Ante todo esto, pues es indudable que el cerebro de las personas con autismo es susceptible a las alteraciones de sueño. Pero ya hay casos, casos ya extremos que requieren medicación. Lo malo de la medicación, de usar medicación para dormir, son los efectos secundarios. Y que el sueño que induce la medicación no es un sueño natural ni tampoco reparador. Esto es algo que yo digo de mi propia experiencia. Pero este asunto de la medicación pues ya es un tema para un próximo video. Lo importante de todo esto es que tomen medidas prontas. Porque dormir pues es una de las actividades más necesarias. Y por qué no, una de las actividades más gratificantes de la vida. Ahora amigos me gustaría que me comentaran acá abajo los comentarios. Si ustedes han tenido problemas para dormir o sus hijos. Y qué cosas han hecho para que puedan dormir. Los invito a compartir sus experiencias. Y como siempre amigos, si por alguna razón no se han suscrito a este canal. Recuerden que lo pueden hacer abajo en el botón suscríbete. O en el botón de púlsame que dejo al final de los videos. No olviden cuando se suscriban activar las notificaciones. En el icono de la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. No olviden darle like al video. Para que así pueda llegar a más personas. Y compartirlos si les gusta. Nos vemos hasta el próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Chao.